¿Algunas empresas u organizaciones permiten llevar perros al trabajo para mejorar la productividad? Parece que las mascotas están siendo bienvenidas cada vez un poquito más. En algunos lugares, Adriana Navarro está en uno de esos lugares, bien acompañada. Adriana, adelante. Hola, muy buenas. Pues efectivamente aquí me tienen muy bien acompañada con estos dos perritos que cada día vienen a trabajar con sus dueños como si fueran dos empleados más. Seguro que se preguntarán, ¿y cómo se portan? Aquí lo tienen. Alex Fajardo es uno de los varios empleados que acude cada día a su puesto de trabajo en Switchboard Miami, acompañado de su perrita Fiona. Tenerla a ella acá me hace concentrar más en mi trabajo, también me hace sentir más activo, más proactivo también. Y de verdad que es fantástico. ¿No interfiere en tu trabajo? Nada, en absoluto. Sagi Villalobos también lleva a su perrito Pepe al trabajo. Lo abusaron, estaba en un puppy mill y ya tengo como 10 años con él. ¿Y tanto lo quieres que te lo traes al trabajo? Sí, le encanta estar aquí. Varios estudios han demostrado que a los trabajadores que se les permite llevar los perros al trabajo, sufren de menos estrés. Una opinión que comparte Ana María Lirrosi, licenciada en salud mental y que también lleva a su perra Michi a trabajar. A nivel psicológico es la compañía, esa interacción que se genera con el animal, el animal te acompaña. Es más, le acompaña hasta cuando hace las terapias. La tengo conmigo, está sentada al lado mío, sentada en el sofá conmigo donde doy terapia y ella está tranquila, no hay ningún problema. Switchboard Miami es una organización sin ánimo de lucro que ofrece apoyo gratuito a la comunidad a través de su número telefónico 211 y en la misma línea han querido apoyar también a sus empleados, dejándoles traer a sus fieles amigos. Eso sí, la clave es que los perros estén bien entrenados y no causen revuelo en la oficina. Estos perritos están muy bien, se comportan hasta mejor que algunas personas y en las propias reuniones y también cuando hay un poco de tensión en un centro de empleo, que es normal que ocurra, el que ellos estén aquí hace las cosas más leves, nos ayuda a relajarnos un poco. Las empresas u organizaciones que permiten llevar perros al trabajo sostienen que no supone inversión alguna, produce un incremento del bienestar en los trabajadores y además tiene efectos positivos en su productividad. Siempre lo que hace es elevar el bienestar del grupo y hacernos a todos sentir mejor. Y cada vez son más las empresas u organizaciones que se están sumando a esta modalidad de traer los perros a la oficina por los beneficios terapéuticos que aporta. Evidentemente no en todas las profesiones se pueden llevar a cabo. Soy Adriana Navarro para América Noticias.